Buen día, bueno, una nueva edición cortita del señor de los Rottweilers. Primero hoy es mi cumpleaños y quiero que me saluden, ¿está bien? Les ponen feliz cumpleaños en los comentarios. Segundo, ¿qué mejor que festejarlo de esta manera? Por algo soy el señor de los Rottweilers, si no estoy rodeado de Rottweilers, no sería. Bueno, miren, tema de hoy. ¿Ven todos estos cachorros? Vamos a agarrar cualquiera, cualquiera. Y la vamos a hacer así como, como eran los de MD Cuque. Este de acá, por ejemplo, este de acá. ¿Cómo tiene el pecho? ¿Manchado o no? ¿Es negro y fuego completo? Vamos a dejar este, este que está acá, cualquiera que agarremos. ¿Tiene algo blanco en el pecho? No, no, no. A ver, lo voy a agarrar así para que la gente pueda ver. ¿Tiene algo blanco? No, negro y fuego. Y así todos, pero ¿qué pasó? Miren este. Tac, manchita blanca en el pecho. Y la gente se pregunta, todos de la misma camada, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué mi Rottweiler tiene una mancha blanca en el pecho? ¿Es puro mi Rottweiler tiene una mancha blanca en el pecho? Sí. Y en el próximo video, me agite. En el próximo video voy a explicar por qué. Voy a explicar de dónde viene esa mancha blanca, que no tiene nada que ver con la pureza del animal, sino del origen de los cuatro perros que componen al Rottweiler. En el próximo video les voy a mostrar, perro por perro, lo que componen al Rottweiler, todos con mancha blanca en el pecho y hasta en la cabeza. Nada más, nos vemos en la próxima.